Dame tu consentimiento para conquistar ¡Fue así! Hoy Patrimonio Cultural, le pide homenaje al músico, compositor, profesor, Wilfredo Enrique Garcés Piña. Nació en el municipio de Santarita, hijo del señor José de la Cruz Garcés y la señora Aguila de Garcés. Padres de crianza, Oscar Antonio Velázquez y la señora Carmen de Velázquez. Sus hermanos Erickson, William, Wilma y Pidal. Hoy día es profesor de música, casado con la señora Ibizaide Garcés, padre de dos hijos, Wilfredo Oscar Garcés y María Isabel Garcés. Y la etapa del bachillerato continúa en el crecimiento musical, gracias al profesor Jesús López, conocido como Chuchú, cantando y tocando en el liceo. Wilfredo Garcés forma su propia agrupación musical, grupo, show, la fiesta, presentándose en diferentes eventos como matrimonios, bautizos, cumpleaños, entre otros. Y es reconocido a nivel municipal, regional, nacional e internacional. Ha estado el programa de televisión en el canal 11 y en Televisa, el programa ser vivo, tocando y cantando con su agrupación. Ha cantado con muchos artistas reiteros de medios musicales. El profesor Wilfredo Garcés, aparte de música, cura hombre humanitario, ayudando a muchos talentos en nuestro municipio a hacer realidad sus sueños, ofreciendo sus estudios de grabación para que esta persona con talento emprenda sus sueños en música. Patrimonio cultural del circuito 6, está muy complacido de homenajear al señor Wilfredo Garcés, ejemplo para todos los niños en Santa Vista, de que con dedicación, esposante y perseverancia, los sueños se hacen realidad. Pido un aplauso para nuestro artista homenajeado, a Wilfredo Garcés y con un hijo. Patrimonio cultural del circuito 6, está muy complacido de homenajeado, a Wilfredo Garcés y con un hijo. Patrimonio cultural del circuito 6, está muy complacido de homenajeado, a Wilfredo Garcés y con un hijo. Patrimonio cultural del circuito 6, está muy complacido de homenajeado, a Wilfredo Garcés y con un hijo. Patrimonio cultural del circuito 6, está muy tranquilos de homenajeado y a Wilfredo Garcés y con un hijo. Patrimonio cultural del circuito 6, está muy complacido de homenajeado, a Wilfredo Garcés y tendrán hacer compallones en sus transmisiones. Patrimonio cultural y видеasi fotografías con un hijo,. Patrimonio cultural y cursos cultural de больше evidencias Infos, un presidente gente presenta excesional. Los niños presentes, yo creo que esos fueron los mejores homenajes, pero especialmente para todos los niños presentes, los que estuvieron hoy de una u otra manera manifestando su talento, su vivencia. Cayó esto como anillo al dedo, estos actos en estos momentos de nuestro pueblo, como ustedes saben, momentos que estamos pasando, pero estos son los actos que los niños tienen que ver, los niños tienen que nutrirse de esto, de la cultura y olvidarse de todo lo que está afuera. Aquí nos quedamos, siempre nos vamos a quedar en nuestro pueblo, es así o es así. ¡Que viva Santa Rita! ¡Que viva nuestros valores! Desde que llegué estoy llorando, tengo las lágrimas porque en este escenario fue que empecé, con un cuatrico cantando. Así que muchas gracias a todos los organizadores, a Emily, me dejó impactado, a Amaline, por supuesto, con todo su equipo. Qué bonito acto, qué bonito acto, en verdad quedamos picados. Y eso se va a terminar. A mi esposa, Chivisay, gracias por estar conmigo. Y bueno, gracias a todos, gracias a todos. Esto se tiene que repetir semanalmente, tendremos que hacer un acto de esto. Así que gracias, que Dios los bendiga. A la profesora Evelina Reyes, jefa del municipio escolar, a sus directores, coordinadores, supervisores, a la prensa Santarita, 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 a la prensa Santarita. ¡Gracias!